hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más soy paul ingeniero mecánico en el día de hoy vamos a diseñar esta calabaza que estás viendo voy a ir diseñándola paso a paso para que tú también la puedas realizar si quieres ver cómo la voy a realizar quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar una vez visto lo que vamos a realizar vamos a empezar con el diseño de la misma vamos a ello una vez si me encuentro aquí mira esta pestaña de croquis croquis y aquí selecciono este plano de planta picho aquí en línea y realizó una horizontal por ejemplo hasta ahí línea otra vez una línea ahí y otra aquí una vez así voy a agotar con la inteligente seleccionó esta línea y este valor 70 y enter y seleccionó esta otra 74 y enter está aquí 70 y enter y ahora de aquí hasta aquí 15 grados y de aquí hasta aquí 30 grados una vez así cierro esto y ahora vengo aquí y selecciono arco tres puntos un clip aquí otro aquí y por ejemplo otro aquí botón derecho y seleccionar y ahora me acerco un poco y mira voy a hacer coincidente este arco en este punto y para ello lo selecciono pulso la tecla shift y sin soltarlo selecciono este punto vengo aquí y coincidente cierro pincho aquí pasa ahí de croquis y control más 7 ahora vengo aquí a operaciones y aquí geometría de referencia y plano selecciono este plano de planta y este valor 50 vengo aquí y aceptar croquis croquis y ahora línea y realizó una línea por ejemplo hasta ahí estas líneas que coincidan con las que hemos dibujado anteriormente ahora voy a cotar cota inteligente seleccionó esta línea y esta longitud 15 y enter esta otra longitud 17 y enter y está aquí 15 y enter una vez así pincho aquí arco tres puntos 1 2 por ejemplo hasta ahí botón derecho seleccionar me acerco un poco selecciono este arco pulso la tecla shift y sin soltarlo selecciono este punto vengo aquí y coincidente cierro pincho aquí pasa ahí de croquis y control más 7 continúo operaciones geometría de referencia plano planta y aquí marco esta casilla invertir equidistancia el valor 50 vengo aquí y aceptar croquis 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 me acerco un poco línea realizo una línea por ejemplo hasta ahí botón derecho seleccionar y ahí hasta ahí y me quedaría una de aquí por ejemplo hasta aquí voy a cotarlas está aquí 15 y enter esta otra ya la he ajustado anteriormente 15 y me quedaría esta 17 y enter una vez así arco tres puntos 1 2 por ejemplo hasta aquí botón derecho seleccionar y ahora lo mismo vengo aquí y coincidente cierro pincho aquí pasa ahí de croquis y control más 7 continuo operaciones geometría de referencia y plano y ahora voy a dibujar un plano aquí en esta línea mira para ello vengo aquí selecciono planta primera referencia y aquí segunda referencia un clip y selecciono esta línea y ves lo posiciono ahí vengo aquí y aceptar mira vengo aquí en este plano 2 me posiciono encima botón derecho y ocultar y aquí lo mismo botón derecho y ocultar y aquí en este plano 3 lo selecciono pincho y arrastro por ejemplo hasta ahí voy a dibujar ahora en este plano 3 mira para ello vengo aquí croquis croquis lo selecciono pincho aquí en línea y mira voy a realizar una línea desde aquí hasta aquí hasta aquí realizo una vertical giro un poco lo posiciono por ejemplo ahí me acerco un poco aquí línea otra vez y de aquí hasta aquí realizo una línea tendrá una longitud de 15 coincide con el croquis que he dibujado anteriormente continúo por aquí y realizo otra de aquí hasta aquí botón derecho y seleccionar estoy dibujando en el plano 3 en este de aquí y ahora vengo aquí arco 3 puntos 1 2 y por ejemplo aquí botón derecho y seleccionar y ahora voy a hacer coincidente este arco a este punto para ello me acerco un poco lo selecciono pulso la tecla shift y sin soltar lo selecciono este punto vengo aquí y coincidente cierro esto y pincho aquí para salir del croquis gira un poco lo posiciono ahí continúo dibujando mira vengo aquí operaciones pincho aquí geometría de referencia plano aquí selecciono planta primera referencia y la segunda referencia selecciono me acerco esta línea y ves aquí dibujo otro plano vengo aquí y aceptar y este plano 3 botón derecho y ocultar y ahora selecciono este otro y ahora selecciono este otro pincho y arrastro por ejemplo hasta ahí y aquí lo mismo por ejemplo hasta ahí croquis croquis lo posiciono ahí por ejemplo vengo aquí línea y desde aquí hasta aquí una vertical dibujo aquí una línea hasta ahí una longitud de 30 y aquí arriba lo mismo línea desde aquí hasta aquí una línea y ahora vengo aquí arco tres puntos uno dos por ejemplo hay tres y lo mismo selecciono pulso la tecla shift y sin soltar selecciono este punto vengo aquí y coincidente cierro y pincho aquí para salir el croquis control más siete ahora vengo aquí en el plano cuatro botón derecho y ocultar vengo aquí a operaciones y selecciono aquí recubrir en perfiles selecciono selecciono este croquis pincho otra vez croquis cuatro selecciono este otro croquis cinco y aquí curvas guía selecciono este arco vengo aquí y aceptar vengo aquí y aceptar y ves ya me ha dibujado una parte lo que he hecho hasta ahora es dibujar una parte y ahora lo que voy a hacer es realizar las otras partes para ello vengo aquí matriz lineal mira vengo aquí matriz circular aquí selecciono separación igual tiene que estar marcado este círculo con esta casilla mira abajo aquí en sólidos lo selecciono y selecciono esta parte y aquí en dirección uno selecciono y selecciono esta línea que es una línea vertical 12 partes 360 grados vengo aquí y aceptar gira un poco para verlo he dibujado la forma de la calabaza voy a continuar ahora realizando la parte de arriba y para ello vengo aquí geometría de referencia plano aquí selecciono planta marco un valor de 50 enter posiciono aquí un plano a una distancia de 50 vengo aquí aceptar voy a dibujar aquí un polígono croquis croquis y picho aquí en polígono y aquí 12 lados voy a acerco un poco picho aquí en el centro y lo llevo hasta ahí una vez así botón derecho y seleccionar picho aquí para salir de croquis control más 7 vengo aquí a operaciones picho aquí metida de referencia plano aquí selecciono planta 85 voy a posicionar aquí un plano acepto croquis y picho aquí en polígono y por ejemplo aquí en esta parte me acerco un poco realizo un polígono por ejemplo hasta ahí botón derecho y seleccionar voy a acotar cota inteligente de aquí hasta aquí este valor 25 y enter y ahora desde aquí hasta aquí este valor 35 y enter acerco un poco y ahora desde aquí hasta aquí este valor 10 y enter picho aquí para cerrar y picho aquí para salir de croquis control más 7 y ahora vengo aquí a operaciones y recubrir y aquí en perfiles un clip me acerco un poco y selecciono este lado picho aquí y selecciono este otro lado y ahora vengo aquí y aceptar y ves ya me lo ha generado control más 7 y ahora este plano 6 botón derecho y ocultar y aquí este plano 5 botón derecho y ocultar y quería comentarte una cosa más suscribir al canal para apoyarlo voy a realizar unos redondeos mira vengo aquí arredondeo me acerco un poco y selecciono esta lista vengo aquí 10 y aceptar redondeo otra vez selecciono esta lista gira un poco selecciono esta otra gira otro poco selecciono esta otra gira otro poco selecciono esta de aquí esta de aquí vengo aquí vengo aquí y aceptar control más 7 voy a cambiar la apariencia mira vengo aquí editar apariencia aquí selecciono estándar y selecciono este tono de color naranja vengo aquí y aceptar y ahora me posiciono aquí botón derecho pincho aquí en apariencias y recubrir dos y selecciono este tono de color verde vengo aquí y aceptar gira la pieza aquí en esta cara botón derecho cara pincho aquí en este color verde que es el mismo vengo aquí y aceptar y ahora voy a ocultar estos croquis mira este de aquí y este de aquí para ello vengo aquí botón derecho croquis 2 y ocultar y este de aquí es el croquis 3 botón derecho y ocultar voy a un dibujo más limpio ahora voy a dibujar la boca la nariz y los ojos para ello vengo aquí geometría de referencia plano pincho aquí selecciono vista lateral y aquí marco un valor de 80 vengo aquí y aceptar croquis croquis me acerco un poco pincho aquí y selecciono línea constructiva pongo referencia aquí y desde aquí por ejemplo hasta aquí el gráfico vertical por ejemplo hasta ahí me acerco un poco y pincho aquí línea y dibujo aquí un triángulo por ejemplo así botón derecho y seleccionar y ahora lo voy a acotar cota inteligente este lado 10 y enter y ahora de aquí a aquí este lado 5 y enter de aquí hasta aquí este lado 2 y enter 2 y enter y ahora el ángulo mira de aquí hasta aquí este ángulo 60 y enter cierro esto voy a dibujar la boca mira vengo aquí círculo por ejemplo me posiciono aquí realizo una circunferencia por ejemplo hasta ahí pincho aquí otra vez un poco más abajo por ejemplo ahí y realizo otra por ejemplo hasta ahí voy a acotar ahora mira cota inteligente selecciono esta 80 y enter y ahora desde este centro de esta circunferencia la que he acotado de aquí hasta aquí esta distancia 15 y enter y ahora selecciono esta otra 90 y enter y ahora desde este centro que es este de aquí hasta aquí esta distancia 32 y enter continuo dibujando mira vengo aquí línea y aquí realizo una horizontal por ejemplo hasta ahí línea otra vez vertical y otra vertical por ejemplo hasta ahí voy a acotar selecciono esta horizontal 10 y enter y ahora y ahora de aquí hasta aquí este valor 17 y enter y ves que no queda en el centro me posiciono aquí mira de aquí hasta aquí 0 y enter me quedo así vengo aquí pincho en línea me acerco un poco y aquí por ejemplo realizo una vertical por ejemplo hasta ahí horizontal y vertical una vez así pincho aquí cota inteligente voy a acotar este lado 8 y enter y ahora de aquí hasta aquí 11 y enter y ahora de aquí hasta aquí 17 y enter una vez así mira pincho aquí para cerrar y vengo aquí crear simetría de entidades entidades para simetría selecciono y aquí pincho en este lado aquí y aquí con respecto a selecciono aquí y selecciono este eje y me lo creo aquí cierro esto pincho aquí recortar entidades y voy a recortar cuido este trozo este otro me acerco un poco voy recortando esto esto también por aquí continúo por este 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 y este otro y una vez así cierro esto ahora continúo línea me acerco un poco y aquí vertical hasta ahí horizontal y termino ahí realizo este triángulo voy a acotar y ahora este lado 15 y enter este otro 20 y enter y ahora de aquí hasta aquí esta distancia 25 y enter y me quedaría mira de aquí hasta aquí hasta aquí esta distancia 15 como ya está cierro esto voy a así metida entidades lo mismo selecciono este grado este y este con respecto a selecciono este eje cierro pincho aquí para seguir el croquis y control más 7 y ahora vengo aquí a operaciones extrude y corte hasta profundidad específica este valor 25 y enter vengo aquí y a aceptar me posiciono aquí en este plano 7 botón derecho y ocultar me acerco un poco me posiciono aquí en esta cara botón derecho cara y selecciono este tono de color gris este de aquí aquí también aquí 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 y aquí aquí también aquí aquí voy seleccionando estas caras aquí un poco un poco esta 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 aquí esta 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 y esta y una vez así cierro esto y control más 7 vengo aquí ha vaciado me acerco un poco y mira selecciono esta cara esta esta y esta de aquí 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 uno enter vengo aquí y aceptar y ahora pincho aquí vista de sección y selecciono vista lateral y ves he realizado un vaciado de la calabaza para salir de aquí y volver como estaba pincho aquí en cancelar y control más 7 por mi parte esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo pues dejadme un comentario si te ha parecido fácil difícil si te ha surgido alguna duda recuerda suscríbete al canal para apoyarlo mi nombre es paul y nos vemos en el próximo vídeo